Bienvenidos a la sección que más me gusta de la voz argentina. La de juegos. Imitando a la voz argentina. ¿Lista para imitar? No. Pero empecemos. Vas a sacar un papelito dentro de este box, de esta caja que tenemos por acá. Va a decir el nombre de uno de tus compañeros o compañeras y una canción que cantó durante todo el programa. Va. Ah. La abría mal ella. Franco, Daniel, Leyva, Is This Love, Bob Marley. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling. ¡Oh! Continua, solazo. Gran noche hoy, la del team Mau y Ricky. Y yo los hago jugar. Se tienen que concentrar, en realidad. No me odian. Saque de la caja a ver qué toca. Rayando el sol, de Alex. Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Yo me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar aquí. Amor, con hinchada y todo. Ey, tremendo. ¿Qué hiciste ahí imitarlo un poquito? Más o menos. Él quiso cantar bien. Lo jugué muy bien, me parece. Como la flor, de Camila Garay. Como la flor, con tanto amor. Ey, ey. Me diste tú. Se marchitó. Me marchó. Hoy, no sé perder. Ey. Gané. Gané. Ella se lo dice a él mismo, pero ustedes me ponen los comentarios, por favor. Lauti, muy bien. Ah. Estimo que te va a ser así. Sacás una. Está espiando, está espiando, eh. ¿Estás espiando? La delataba. Es Asu más Juan. Asu, te quiero. Asu más Juan, que cantó. ¿Cómo voy a ir? Ah. No entendí. Ay, mi inglés es muy malo a veces. I've been standing at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why, I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how far I try, no sé hablar inglés. Ey, está bien porque Asu hace esto, como de. Bien, bien. Muy bien ahí, eh. Gracias. No, un besazo. Acá, acá están haciendo trampa, están adelante mío, viste. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? ¿Qué pasa acá? ¡Listo! Sacó el papelito Marcos o el Aguibet. Eh, vino Lautaro Cabrera. A este pibe lo conozco. Vos sos Lautaro Cabrera, un gusto, Marcos. Ciudad de la Furia te tocó. Me verás caer, con una vez deprisa, me verás caer. Seguí, seguí porque me gusta escucharte. Soy vos. No seas grande, Marcos. Si puede. Ey, me encanta como cantás. Sobre terrazas desiertas. ¿Cómo le cambia? ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos filmmaking enысantique, ¡ announcement! ´Sale TV No vinc� es todo. No vinc� a derecesizada calor por ni ninguna ц al menos. Gracias por ver el video.